Fantasmas de la ciudad de Aitor Romero Ortega Pues mira, esta es la recomendación literaria Esto lo ha editado Candaya Y es un libro de relatos De este hombre que ha nacido en Barcelona en 1985 Que ha publicado Deflagración Que fue seleccionada como finalista del Festival de Primera Novela de Saint-Béry Y que colabora en los periódicos, en las publicaciones culturales Bueno, esto es un libro en el que Aitor Romero ha recopilado Sus relatos escritos durante un periodo de tiempo determinado Es verdad que hay libros de relatos que se escriben Como quien escribe una novela y que tienen esa unidad Y hay otros como este que son la recopilación de una obra A lo largo de un tiempo de un autor Con eso te quiero decir que Aunque los relatos no tengan entre sí una coherencia temática Son magníficos, son estupendos Hay cuentos realmente como Hotel Torino Que cuenta un viaje a Roma Que termina en Nápoles Que reflexiona mucho alrededor de Paveses Y de su suicidio Lleno de encuentros Donde está la sensación de la ciudad Hotel Torino O La Colmena Donde cuenta la historia del Cubalita Que dicen que es una historia real Que es la historia de un tipo Que se dice que era el hijo De Cubala De Cubala Y entonces, bueno, pues cuenta un poco toda la historia Desde que era pequeñito y en el colegio Pues le llamaban el Cubalita Y él pues lo llevaba incluso a gala Hasta, bueno, pues cómo va pasando el tiempo Cómo le van conociendo Cómo casi casi va viviendo un poco de esa historia Cómo termina recorriendo los bares Contando su rollo acodado en la barra Y cómo termina viviendo en la miseria La historia del Cubalita En La Colmena Es deliciosa Como Puentes de Bosnia Tiene cuentos realmente maravillosos La historia de Naima Una mujer que huye de la música Que le pone su padre Y que es el origen De su nombre, Naima Y que de alguna forma Es un viaje De ida y vuelta En el que cuenta prácticamente La vida entera de esta mujer Y cómo va huyendo Y cómo va viajando Y cómo va teniendo Relaciones que le van alejando Y a la vez acercando A su punto de destino O la historia de Trotsky En Barcelona Que es alucinante Y que es una historia Increíble A mí es que el personaje de Trotsky Me parece absolutamente maravilloso Y cuenta Bueno, pues cuando Trotsky Estuvo en Barcelona Las relaciones Una historia muy literaria Sobre Barcelona El aeropuerto del sur Una espera de un avión Maravillosa Y un poco surrealista Fantasmas De la ciudad de Eiter Romero Ortega